La mañana de este jueves, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, presentó parte del gabinete con que gobernará el próximo sexenio. En un presidium con sólo siete sillas, un fondo blanco con una leyenda de su nombre, la presidenta electa, ataviada en vestido sastre azul marino, manifestó su emoción por este acto y calificó a los hoy integrantes de su gabinete como hombres y mujeres de primera. Me siento muy orgullosa, contenta de que quienes están el día de hoy aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que además nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años. Se trata de Marcelo Ebrard Casabón como secretario de Economía, Rosaura Ruiz Gutiérrez como titular de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Ernestina Godoy como consejera jurídica, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Julio Verdegueza Cristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Con esta presentación suman ya siete integrantes de lo que será el nuevo gabinete presidencial, pues hace dos semanas Shane Bampardo anunció que Rogelio Ramírez de la O seguirá como secretario de Hacienda durante otros seis años. Vamos a avanzar a partir de lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestros principios y avanzando en la prosperidad compartida. Finalmente, Claudia Shane Bampardo adelantó que el próximo jueves presentará otra parte de su gabinete. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Gracias por ver el video.